Una pequeña adición para hacerlo, que es respecto al socialismo. Yo originalmente creí que era una enfermedad mental. No, no, pero no lo estoy diciendo de manera despectiva. O sea, digo, cuando alguien se encuentra con que vos le planteás a Delcaño o dame un caso exitoso y te dice la Unión Soviética, bueno, tiene algún tipo de tara que no le permite ni hacer las cuentas. También es cierto que no pueden sumar ni con un abaco y que no pueden dibujar un cero ni con un vaso. Pero después me di cuenta que no es mucho más profundo. Bueno, el socialismo es una enfermedad del alma y esa enfermedad del alma es la que contamina los valores morales. Es decir, la envidia, el odio, el resentimiento, que se traduce en un trato desigual frente a la ley y que cuando ya no tienen más lugares a los que recurrir, terminan asesinando gente. Ya sea porque las matan de hambre o porque las matan explícitamente, de manera directa. Entonces, digo, ese sería el único upgrade que haría. Es decir, que es un problema ya espiritual, un problema de valores y por eso para mí es tan importante ir sobre nuestras bases filosóficas y sobre nuestros valores porque ese es el... por eso la batalla cultural.